Han estado trabajando bastante duro con lo que tienen, decían que no hay apoyo de los distintos niveles de gobierno, que no han fortalecido, digamos, apoyado el trabajo de ellos. Vamos a hablar el día de hoy con otro grupo de bomberos que está trabajando en Beni, en este caso voy a saludarla a Angelí Suárez, que es voluntaria de los bomberos, con quien vamos a platicar de cómo está el trabajo en este momento allá en los incendios forestales. ¿Cómo estás, Angelí? Un abrazo, buen día. Muy buen día, gracias por la invitación. Angelí, no sé, inclusive me siento mal cuando pregunto cómo estás, seguramente están ustedes muy mal allá trabajando con lo que tienen, entiendo que están haciendo lo extremadamente posible con lo que, en la medida de las posibilidades. ¿Cómo está el apoyo de las autoridades? ¿Se han comunicado con ustedes? ¿Les están suministrando algún tipo de equipos? ¿Qué sé yo, la indumentaria necesaria? ¿Cómo está el trabajo de los bomberos voluntarios en Beni? Por el momento le cuento que nos habían prestado material, pero desgraciadamente nos lo pidieron, y ahorita lo que más estamos colaborando, intentamos que la gente nos colabore para el material, porque sin el material apropiado no podemos ayudar a nuestra causa, no podemos ayudar a las provincias, ni siquiera a nuestra gente cuando nos piden ayuda. Definitivamente es un momento difícil para los bomberos. Cada año se producen estos incendios, y lamentablemente cada año ustedes salen a los medios de comunicación para pedir ayuda de los niveles de gobierno, que lamentablemente no toman permisiones, por un lado, y dos, que hay que tocar puertas, enviar cartas, hacer protocolos, que ustedes no tienen tiempo para eso, están trabajando, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros somos un grupo de jóvenes que nos autoconvocamos, porque queríamos ayudar, porque sinceramente no tuvimos mucha respuesta de la gobernación ni la alcaldía, y los bomberos de acá sinceramente tampoco abastecen. Por eso es que nosotros decidimos sumarnos a la causa, que es ayudar. Bien, Angeli, ¿cómo es que ustedes inician? ¿A partir de qué motivación? ¿Cuántos son en tu grupo de voluntarios? El grupo de voluntarios que son nuestros bomberos somos 22, y existimos otro grupo que somos los encarados para sacar los fondos, para que la gente nos conozca. Este día nació de un joven que vio que no, que tenía conocimiento de bomberos, y que vio que nuestras autoridades no abastecían a todos los incendios que estaban por acá. Bien, Angeli, ahora cuéntanos, bueno, la población de repente hay gente que quiere ayudar con ustedes, quiere contribuir, ¿qué es lo que más se necesita para el trabajo suyo? Y también, imagino, de las comunidades que están afectadas por los incendios forestales. Les pedimos, por favor, que para las provincias que están más afectadas, fruta seca y más que todo, agua. Para nosotros, como bomberos voluntarios, lo que pedimos para la población dignitaria es medios de transporte, si usted se puede, guantes especiales, mochilas, que es lo que más utilizamos, y mata fuego. Bien, Angeli, ahora he estado leyendo información respecto a su trabajo allá en Beni, y leía que ustedes se han prestado, inclusive, cosas de algunas otras personas, instituciones para poder trabajar. ¿De quién se han prestado esto? Y además entiendo que tienen que devolver esto, o ya están devolviendo. La verdad es que no queremos meternos en ese temita, pero el día de ayer ya nos pidieron de material prestado y nos dijeron que por favor le doblamos a las 5 de la tarde, y no entendemos por qué, pero tuvimos que hacer lo posible para comprar por lo menos 3 mochilas o 4, y como usted puede ver en los videos, no tenemos los uniformes necesarios, pero ellos igual, de todas formas, se van de su misma ropa de civil para poder ayudar a esta causa. Bien, Angeli, ahora hay una denuncia que ha surgido, bueno, de algunos grupos de bomberos en otros departamentos también, que aseguran que, bueno, han llegado grupos de apoyo para reforzar, de bomberos, digo yo, para reforzar el trabajo que están haciendo ustedes, pero que no habría ni equipos, ni vehículos para transportarlos a los lugares donde se están produciendo estos incendios. ¿Ocurre lo mismo en el Beni? Disculpe, pensarás que lo puedo ver a repetir, se cortó el audio. Es lamentable todo lo que está pasando, de verdad, Angeli. Y bueno, ¿qué le dirías tú a las autoridades en este momento, a propósito del trabajo que están haciendo, a propósito de todo lo que están ustedes viviendo y los requerimientos que tienen como bomberos voluntarios? Le pedíamos un poquito más de apoyo, por favor, que no haya ese recelo de que ustedes son mejores o nosotros somos mejores. No, somos la misma causa. Me gustaría un poquito más de apoyo y consideración hacia nosotros. No, que en estos últimos días hubo una conferencia de prensa que tuvimos un malentendido y se nos vio mal a nosotros, pero sinceramente esto no es por fines de lucro, no somos parte de ninguna organización, de la alcaldía o de algún partido político. Nosotros somos jóvenes que queremos ayudar porque vemos la situación de nuestro país, del Beni. Bien, Angeli, por favor, dirígete a todos los que nos están viendo para pedir, bueno, esto que ustedes necesitan, el apoyo, que necesitan, dónde pueden contactarse para poder apoyarlos también a ustedes y si de repente hay algunos otros jóvenes voluntarios del Beni que quieran sumarse a esta causa, ¿dónde pueden buscarlos en las redes sociales? Entiendo que hay un QR para que la gente pueda también apoyarlos, aportar con algún tipo de donaciones en este caso, ¿no? Sí, pueden dirigirse con mi persona y yo les doy toda la información también si se quieren sumar a la causa. Mi número es 68926092 y ese es nuestro QR oficial, por favor, no se dejen engañar con otro. Con ese QR ya nosotros vemos lo que son nuestros materiales y los víveres que podemos comprar para la provincia. También pedimos, por favor, que se nos colabore. El día de ayer se nos quedaron dos llantas que eran de nuestra movilidad, que con ellas íbamos a todos, donde nos pedían ayuda, porque más que toda la población nos pide ayuda a nosotros porque debemos, o sea, ven también ellos, que los bomberos de acá no abastecen, por desgracia, porque hay demasiados focos de incendio. Bien, Angeli, gracias de verdad y bueno, ojalá que de verdad consigan todos los equipos que necesitan para poder trabajar de manera más efectiva y felicidades, digo yo, porque ustedes como jóvenes voluntarios se están organizando independientemente de las otras actividades que deben tener seguramente en los estudios, en el trabajo también, para poder contribuir con el apagar estos incendios que están afectando, no solamente al Venice, ni al Oriente como tal, sino a todo el país. Muchas gracias, la verdad, estamos muy felices de que haya tanta gente todavía de buen corazón que nos apoye y nosotros como jóvenes, aparte de que sabemos que ya existen jóvenes que tienen conciencia sobre nuestras situaciones del país, sobre el Venice, es muy lindo que yo pueda mandar un mensaje al grupo de chicos, por favor, ¿será que pueden recoger estos bidones de agua? o chicos, por favor, ¿será que me pueden colaborar? y hay un 10 mensajes diciendo, sí, claro, yo puedo ir, es muy lindo la verdad. Bien, te agradezco, Ángeli Suárez, es voluntaria de los bomberos en Beni, te mando un abrazo y suerte, Ángeli. Muchas gracias. Cuídate mucho. Bueno, amigos jóvenes, bomberos voluntarios que están trabajando en los lugares donde se están incendiando, varios departamentos, ¿no es cierto? Ayer hemos tenido otros bomberos que también nos reportaban lo mismo, falta de apoyo, abandono por parte de las autoridades, de todos los niveles del Estado, hoy también desde el Beni, y a propósito, después de la pausa vamos a estar con otro reporte de bomberos de Santa Cruz, otro de los lugares donde están el escenario de los incendios forestales. Así que, por favor, aguárdenos, ya volvemos en breve, después de la pausa, con mucho más acá en Primera Impresión. Estamos para ti. La Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de Santa Cruz.